Buenas tardes, soy Nami Mamani de Repetra Noticias, para no quitarle mucho tiempo. En realidad, el asunto de su vacunación ha costado mucho alrededor a nivel nacional. Lo que queremos saber es que usted ya dijo cómo accedió a la misma. En un medio de comunicación esta mañana dijo que pagó 70 soles. ¿Cómo puedo acceder a esta vacuna si aún no se puede comprar a nivel internacional? Y otra consulta también es que si solo usted se vacunó o también hay más personas de su equipo. Por favor, gracias. Yo conseguí una vacuna por mi cuenta. La vacuna en el exterior es asequible a todo el mundo, no es un privilegio. La otra peruana que se ha vacunado conmigo es mi mujer. Esos somos los dos. Y efectivamente creo que el costo es aproximadamente unos 15 dólares. No pasa de esto. En un momentito, déjeme terminar mi respuesta. Era imposible si yo no estaba protegido con el COVID. Y por lo tanto, lo que está usted repitiendo actualmente, y yo espero que usted sea consciente, no es un argumento profundo. Usted lo que está haciendo es cargando noticias. Y las noticias que usted está cargando, solo un segundito. Entonces las mujeres también en mi país van a guardar respetos. Entonces las mujeres también en mi país van a guardar respetos.